Porque precisamente cuando el comandante Chávez proyectó el trabajo que tenía que hacer desde el punto de vista de la educación, tenía que ver con que la educación pudiera formar esos grupos republicanos que como dijo el maestro Simón Rodríguez, si quieres nueva república tienes que formar nuevos republicanos, esos nuevos profesionales consultanciados por su comunidad, pero fundamentalmente con una formación que pudieran dar trance a la experiencia tecnológica. La ciencia está en la mayoría de la tecnología, y ligada al tema del territorio, donde estamos todos, donde nos encontramos todos, porque nosotros no tenemos las puertas a la sociedad como universidad, pero pareciera que la incorporación aquí en este espacio es limitada por sus características. Las escuelas están aquí en las comunidades, y son de repente las llamadas a impulsar ese trabajo territorial, pero ya en el territorio tenemos también los saberes populares que tenemos que recoger. Entonces en ese sentido pues tenemos que impulsar nuestras propuestas para que, así como lo hizo el comandante Chávez con su experiencia de escribir ese primer plan de la patria, a pesar de que habíamos unos documentos previos que no alimentaron, este segundo plan de la patria, con el legado del comandante Chávez va a ser alimentado por el pueblo, con esos elementos de sabiduría, porque el mismo comandante lo dijo. Esa sabiduría del pueblo es que ante circunstancias de guerra como las que tenemos en este momento, es la que nos va a tardar. Bienvenidos todos, muchas gracias por el que esta jornada sea fructífera. Aplausos